La República Argentina ya superó el millón de personas vacunadas contra el COVID-19. Para conocer cuál es la situación de los trabajadores de salud del ámbito privado, ADECRA y CEDIM, las entidades que nuclean a estas instituciones, realizaron un relevamiento que arrojó como resultado que hasta el 3 de marzo el 40% de los trabajadores de la salud privada habían sido vacunados. En Unlam TV hablamos al respecto con Gerardo Bozovich. En los directores médicos de los centros de salud privados compartíamos una preocupación por la velocidad de la campaña de inmunización en lo que toca a nuestros planteles e hicimos un estudio de sección transversal, o sea, una medición de un día para determinar en algunos centros participantes cuál era el porcentaje del personal de salud que había recibido al menos la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 o contra el coronavirus. Lo que hicimos entonces fue determinar que menos del 40% de la dotación de nuestras clínicas y sanatorios hasta el miércoles de la semana pasada, cuando hicimos la medición, había recibido por lo menos la primera dosis. Lo cual, teniendo en cuenta que se fijó en nuestro país como prioridad para la vacunación equipos de salud, resulta bajo. No cabe duda de que es difícil hacer llegar las dosis en tiempo y en forma a las poblaciones de interés. En el caso del subsector de gestión privada, el acceso a las vacunas depende, en casi todos los casos, que se le asigne una posta o vacunatorio público. Según nuestros datos, solo en uno de cada cuatro casos, nuestros empleados y personal de equipos de salud puede ser vacunado de sede propia, en la misma clínica o sanatorio donde trabaja. Los demás casos deben ir a una posta o centro público. Y aquí hay una cadena de acciones que se requieren, que van. Que las vacunas lleguen a las postas a tiempo, que el personal sea convocado, que concurra, que sus instituciones los estimulen y los controlen para recibir la vacunación. O sea que hay una cadena. Y creemos que estamos a tiempo de poder acelerar este ritmo. Y así como ya hay más de un 70% de los planteles de terapia intensiva que han sido vacunados, hacer lo mismo con el resto de los equipos. Porque si el personal está inmunizado, más las medidas de barrera, más todas las medidas universales de precaución, distanciamiento, lavado de manos, etc. Podemos llegar a tener la mayor parte del recurso más valioso en salud, que es el recurso humano, en condiciones, no solo de atender pacientes, sino también de no ser agentes o vectores de transmisión. Porque aunque tomemos todas las medidas de precaución, personal de salud que se infecte, se convierte potencialmente en un...